¿Catulo? Durísimo. Bueno, supongo que me haré una King's Eye de primero. Eso iba a ser una paliza increíble. Bueno, no creo que me invadan, ¿no? Por cierto. ¿El 7 este que sale todo el rato es la pasiva del 1 o es la pasiva de Daji? Nada de idea, vale. Beats. ¿Qué hago? ¿Me subo el 2? Es que me va a estar cortando todo el rato, ¿no? Vale, buen clear. Se le digo una cosa, a mi colega de Kisu por lo menos se le asesinó en una plaza de forma pública, luego sale, se le da una hora después y se suelta un game interesante. Julio y luego, mil disculpas, caballero al Miguel. Picha, a mí me... Oh, fuck. Corre, cabrón. Vale. Eso es culpa del Miguel. O sea, eso es favoritismo puro y duro. Eso es favoritismo puro y duro. ¡Oh, mierda! He buscado el bastión para tepearme, cabrón. Con el 3. Me falso. El 12 a mi... Ya, ya, pero... No me iba a ir de ahí, creo. Vale, vamos a pillar esta mierda. El pavo tiene bits. ¿Esto tenía un cancel con el 1? Ah, vale, sí. Joder, hace cuánto que no juego Dagi, cabrón. La jugué en la última serie, ¿no? Parece que no me ha tocado en mi vida, tú. Ah, ya me acuerdo que jugué con la skin esa... Full porno, ¿no? No me acuerdo. Creo que sí. No sabía que Aron estaba tan fuerte. Hazte caso. El game de Aron va a ser una cuqueada histórica. Eh... Una cosa, ¿cómo cojones ganó este game? Espérate, porque es que esto me ha jodido. A ver, voy a hacerme un Kusari. Supongo que Kusari kingside, ¿no? Del tirón. Hace un mes para la serie. ¿Hace un mes que jugamos la serie? ¿Hace un mes que jugamos la serie? ¿Hace un mes que jugamos la serie? Vale, bien. No sé por qué cojones me he tirado el 2 ahí del tirón después de tirar la shard. Supongo por si le daba tiempo a tirar el knockout. Pero bueno. Bien. Vamos a subirnos el 1 ya. Voy a dejar subirme el 2. Vale, vámonos. Vamos a pillar Kusari al 2. Esto no es ataque spin, ¿no? No. Oye, no quito mal, ¿eh? ¿Estos son dos básicos? No. ¿El pago no quiere pelar esto? Cojonudo. A ver, no tiene bitch. Supongo que tendrá ulti. A lo mejor no la tiene todavía. Es que tampoco puedo entrarle con el 3 del tirón, ¿no? Es que no se puede entrarle con el 3 del tirón. Se ha pokeado ahora el tío a tirar el 3 fuera. Bajaste dos tonitos frutita. Estaba close. No sé qué es lo que iba a pasar. Y ojo, Muriana. Mucha vez por eso te he 17, brother. Muy close, muy close. Pero bueno. Buen daño. La verdad. Supongo que no tener defensa le ha jodido bastante. Vamos a hacer el Kusari ya. Vamos a hacer la 15 del 2. Ah, no. Hostia, ¿eso desde cuándo? ¿En 1500? ¿500? Ah, bueno, claro que buffaron los cierdos. Vale, bien. Bueno, le sacamos poquillo, en verdad. ¿Cuándo coño me he muerto, tío? Buen, cuando tenga la 15 ahí, chaval. Mira ese ataque en pit, tío. Tengo un ítem y medio, cabrón. Bueno, espérate. Eso de ahí, o sea, ataque en pit, no. Bueno, 15. Lechuga, ¿cuál fresco se fue ese tú? Este tío tiene nada para decirme. Quintilla, correr. Oye, que la he cancelado. Uf, había cancelado el 2, tío. Me he tirado la shard. Y luego he tirado el knock-up para evitar su knock-up. O sea, el anti-knock-up, perdón. Y la había cancelado. Pero no me... En plan, no veía si la había cancelado o no, pero le había dado el click derecho. A lo mejor le tenía que dar más fuerte, tío. Uf. Vale, bien. Vamos a pillar la 15 ahí ya. Ahora mismo, ¿cuáles son los mejores solos? Osiri, for sure. Arturo. Está muy bien. Tig la han buff ahora, la verdad que no está nada mal. ¿Cuántos lobos meten el 1? A ver. 35, ¿qué cojones? Qué locura, ¿no? ¿Por qué cojones este tío se está haciendo un diviner, tío? ¿Me hago un fight rápido o qué? No me da, ¿no? Tengo unas 15 de mierda en vez de un axe. Tío, la shard está rotísima. ¿Qué cojones? Hostia, ¿tú no estabas de vacaciones? Y yo que sigo en Margaraz de Mar bailando la macarena y bañándome en aguas bien turbias. Bueno, me alegro que tus vacaciones hayan acabado ya. Espero que trabajes mucho más este año. Así el tier no quiere crear más vídeos. Un saludo, TTS yo no voy a decirlo. Vale, este me viene perfecto para el rey ahora. Vale, bien. Vale, vámonos. No he hecho hacerme... Claro, es que esto, ¿por qué cojones es un diviner, tío? ¿La da allí que tiene? ¿La isil de base o qué? No entiendo. ¡Qué locura! En fin. No sé si vosotros lo estáis oliendo también, pero huele a Silver Branch que echa para atrás, ¿eh, cabrón? Tengo 2,25, me quedan 3 ítems todavía. Huele a Silver Branch... Que apesta, ¿eh? Hemos hecho el típico fire de mierda. Oye, no puede acercarme, ¿qué hago? ¿Qué está pasando? ¿Me muero, no? Creo que me voy a morir. Bueno, he limpiado aunque sea. Supongo que si me... Es que no lo sé, si me daba el 2 for sure me moría ahí, yo creo. No tenía ulti tampoco. Bueno. Vamos a hacernos esto ya. Para que no se cure con... Bueno, en verdad no se cure con la ulti ni nada. Yo a otros. No sé... No sé que... ¿Qué mameado? ¿Sabías que Daji es china? ¿Qué opinas? ¿Qué cojones, tío? Pero si no le quito una mierda con la king size. Oye, una cosa. ¿Cómo cojones gano este matchup? ¿Qué me ha gustado? ¿Qué bulmeado? ¿Saludito? ¿Qué hago, tío? ¿Me estoy muriendo de dos hostias? Oh, ¿no me ha activado el 1? Mira lo que se me ha quedado, tío. Pensaba que tenía el 1 activado ya. Un Forge, la verdad. Solo sigue Sider Branch. A ver, el Sider Branch me lo voy a hacer, for sure. Lo que no sé es si hacérmelo ahora. Venga, supongo que sí. Vale, vámonos rápido. Julito cancelando así todo el rato esquivando, el pulpo. Ni modo, pulso el 4. Es que... ¿Cómo lo mato? Supongo que necesito Beast, pero... Tío, ¿cuántas veces le habría ganado a este tío si llevara un puto Ranget, tío? Joder. Supongo que necesito Beast. A ver, ahí no le he quitado mal. Joder mío. Es que que eso me quita 400 no me hace ni puta gracia, tío. Talin Man. O sea, necesito doble defensa for sure, porque es que... No, no... No aguanto un cagado con esto, tío. Tengo que salir, voy a robarlo aunque sea. Mira, vamos a estar jugando a este tío, por favor. En fin. Ofa, tal y no me voy a pillar. Curse Weaver, bueno. A ver, voy a pillarme esto y me voy a pillar esto. Y luego me pillo el Talin Man. Que es un buen ataque speed, ¿no? Un buen speed, ataque speed. Voy a ir... Que no sé si tirarme del tirón con el blink, la verdad. Vaya paliza histórica, cabrón. Vale, bien, bien, bien. Eh, supongo que me da tiempo a tirar el Fenix, ¿no? Me ha venido muy bien el power extra del Silver Branch con la Shard, la verdad. Me lo estaba cuqueando. Eh, Kiyo, ¿qué tal si os dejáis de...? Madre mía, tío. Siete millones de años para llegar. Hostia, ¿me puedo salvar? Supongo que le da para tirar ulti, ¿no? Ah, no tiene. Qué puto mono, tío. Pensaba que me dejaría en paz y se iría al red, la verdad. En fin, supongo que con Bich al máximo... Con la poti... Podré matarlo del tirón, ¿no? Bueno, ahora veremos. Pero bueno. Vale, bien. No sé por qué no ha querido tirar el Fenix. Porque lo tiraba de frío, creo. Pero bueno, ahora he perdido el red. Ah, qué cagada, tío. En fin. A lo mejor era worth no morirme por el Fenix. Yo que sé. A ver, tengo quince nada más. De stacks. Bueno. A ver. Bajaste dos tonitos. ¿Nani? Joder. Yo, Zetai. Muchas gracias a mi, loco, por eso el 18, tío. Era free kill, tío. O sea, el cabrón ha ulteado para huir, tío. Es que ya lo que me faltaba con un Cthulhu, tío. Ultear para huir, cabrón. No, es que me han anqueado. No, no. Para huir, tío. Críticos. Sí, ahora mismo voy a hacer críticos, tío. En la serie de Duel, ataque speed, voy a ir a hacer críticos. A ver, voy a hacerme el fire ya. Uh, el power de ahí. ¿Está viniendo? No, padeo. Un crossover entre series. Sí, el problema es que son unas mierdas, tío. Bueno, a ver, en verdad no están ni tan mal, supongo. Con el fail note y tal, lo que pasa es que me faltarían ítems para llegar al 2,5. Porque para físicos es mucho más fácil llegar al 2,5. No sé si quiero ultear ahora del tirón, o sea, blinkearle del tirón. Bueno, es buen daño. Ya, el fénix. Necesito que salga, tío, de alguna manera. O eso, o me literalmente suicido por el titán. O sea, puedo hacer el red para que el pavo luego no sepa hacer el red. Y puedo holear todo el rato. Hasta tener la wave aquí arriba. A ver. Mierda. Eso no me ha dado, cabrón. Bueno, yo qué sé. Algo es algo. Ah, voy a hacer el red ahora. Vámonos. Close. La verdad, close. Pero bueno. La ulti... No sé, tío. O sea, el pavo ha ultiado aquí, ha vuelto aquí. Y se ha tirado todo el camino hasta aquí, tío. Qué cojones. A mí no me dura tanto esa ulti. ¿Cuánto es esa mierda? Creo que con un Fatal yo lo estaría matando. Vale, pero ¿y qué me quito? Sí, que no me puedo quitar nada. Pero qué tal Inman, tío. Que me mata de dos hits y no. O mierda, no tengo... Joder, se está spameando la ulti, tío. A ver. Ah, bueno. Muchas gracias por ultiar. Me ha abrigado. Equinox por Domi. Ni de coña. Se me pegó. O duele. Si me cae.